La educación especial es un campo que requiere sensibilidad, paciencia y amor por la enseñanza. En la historia hoy nos trasladamos hasta la Escuela Pedagógica Pepito Tey para conocer el quehacer de un joven profesor que trabaja bajo la premisa de que la igualdad es fundamental para construir un futuro mejor. ¡Acompáñenme! Manuel Sánchez Martínez ha dedicado su corta vida a guiar a las nuevas generaciones de maestros que se forman en la Escuela Pedagógica Pepito Tey. Su historia es un testimonio de compromiso y dedicación por lo que se ha ganado el cariño de sus alumnos y compañeros de trabajo que junto a él apuestan por una educación segura y eficiente para los escolares. El impulso por ser maestro de bienes de mi abuela. Mi abuela tiene una enfermedad congénita adquirida. Y para mí ser maestro de educación especial representa más que un corazón porque es un alma que hay que darle sublime amor como es esa enseñanza a los niños, a los niños en situación de discapacidad. Siempre observé que era un alumno significante, un alumno que podía llegar más allá como nos lo está demostrando en estos momentos, en sus actos, en sus talleres, en su ejemplaridad, en todo lo que asume en el centro. Lo hace con calidad, con la responsabilidad, que siempre nosotros pensamos en que en lo que él iba a hacer en un futuro no lo está demostrando. Hoy representa un logro también porque ellos saben de la lengua de señas, conocen del sistema braille, saben de la inclusión educativa, tema tan polémico en la sociedad cubana y él lo domina. Y entonces se ve el fruto en la universidad cuando lo vemos y se forman, se licencian con mucha mayor preparación que nosotros mismos que fuimos la primera experiencia. Es un profe muy agradable, muy ameno. Las clases son vallas maravillosas que los estudiantes de profe cuando vamos a dar de nuevo lenguaje de señas. Él da clases que nos motivan, nos ponen videos, después que hacemos los videos nos los pone para que nosotros los pongamos en práctica. Es una persona súper agradable y sus clases súper entendibles. Las enseñanzas de Manuel contribuyen a la formación de las futuras generaciones de maestros, demostrando que el amor y la voluntad rebasan cualquier obstáculo. José Vladimir, Nathalie Salas Cajide y Jennifer Sebreco Cuenca, especial para la revista Santiago. Maestros como Manuel que acompañan y guían a los educandos en situación de discapacidad físico-motoras y que instruyan a otros en esta noble profesión son dignos de nuestra admiración. Nos encontraremos en la próxima historia hoy para conocer personas y lugares de su interés. Buenas tardes. ¡Gracias!